¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo mi setup, mi colección, que no es solo lo que veis aquí, por ahí hay más cositas, hay cosas, hay cosas que enseñar Nakamas. Pero antes de comenzar con ello Nakamas, os voy a comentar a las 9 y media, este vídeo se ha subido a las 9 hora española, dentro de media hora desde que se ha subido este vídeo estaré en directo en Twitch, haciendo un streaming de chill, de preguntas y respuestas, con lo que Nakamas, si queréis ir a ese directo y bueno, da la casualidad de que estéis viendo esto cuando esté a punto de empezar o ya esté en proceso o lo que sea, pues ahí en la descripción Nakamas tenéis el enlace directo para ir al directito a mi Twitch. Y una vez comentado esto Nakamas, vamos a darle cañita. Son bastantes las cosas que quiero enseñaros de mi colección y sinceramente creo que pueden interesaros porque a mucha gente os gusta, a mayor o a menor escala os gusta el mundo del coleccionismo, ya sea una figurita, una estatua grande, una katana, los gorros que hay ahí, hay muchas cosas que se pueden coleccionar de One Piece y otros animes y bueno, pues tengo intención de enseñaros un poquito lo que tengo yo en mi colección. Con lo que lo primerito de todo, vamos a descartarnos a lo que menos me gusta de toda la colección, que es el décimo, lo tengo por ahí aparcado. Saluda a los espectadores. ¡Ey, hola! ¿Qué pasa, compañeros? Vale, perfecto. Y una vez nos hemos quitado ese trozo de mierda, vamos a empezar primero con lo que siempre veis aquí, con este fondo, digamos este background, que realmente es un croma, o sea, es falso, no hay nada aquí, o sea, esto es todo falso en realidad. Es Romichuel y Nakamas, obviamente hay cositas que enseñar y vamos a ir pues un poquito de arriba, no, de arriba a abajo, no. Vamos a empezar con las baldas, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Os parece las baldas? Como se puede apreciar en esta primera balda, además de las pegatinas cutras que tengo de fondo pegadas, están básicamente tres de los yonkous y luego, bueno, esta figura de katakuri que me mola bastante, entrando un poquito en detalle, estas dos, os voy a decir la verdad, son falsas nakamas, no son auténticas, son unas imitaciones de las verdaderas que las auténticas valen una pasta, pero bueno, las considero bastante bien hechas y que de lejos, pues, pueden dar bastante el pego. Después tendríamos esta figura de Shang, si es una van presto bastante básica, o sea, no se va mucho del precio, pero la verdad es que, no sé, en cuanto a la vi, me gustó bastante. Y luego está esta de katakuri, que es la figura que hasta la fecha es la más cara de todas las que he tenido, a la espera de una que me va a llegar en octubre, pero bueno, donde vemos, pues, que tiene un tamaño bastante interesante, está al detalle, o sea, se ve incluso ahí los dientes de katakuri, cada uno de los pinchos, pues eso, pues pincha un cojón. Tiene más abdominales que un hormonado en un concurso de hormonados, ¿vale? Y bueno, pues eso, vemos que en su conjunto es una balda, pues, yo creo que de las más interesantes de mi colección. Si vamos... ¡Uh, qué oscuro estoy aquí, ¿no? Si vamos un poquito más abajo, encontramos los tomos de One Piece que tengo, que tampoco son tantos en comparación con absolutamente todos los que hay. Algunos funcos de One Piece que creo que son como un añadido extra, no soy un obseso de los funcos, como muchísima gente, pero sí que me gusta, pues, tener ahí mis 3-4 funcos sueltos, como podéis ver, porque creo que le dan también un toquecito diferente a la colección. Vemos que la colección avanza unos cuantos capítulos, hasta que luego pega un salto bastante gordo, ¿vale? Del 32 al 57, estos son los tomos de la Guerra de Marineford, estos dos son los últimos de Dressrosa, el tomo Guantef, que es un tomo muy interesante, y tres tomos auténticos de Japón. Luego tendríamos esto de por aquí, que es, pues, otra figura también falsa. Últimamente estoy comprando todas verdaderas, todo tengo que decirlo, pero hay algunas que me encuentro por ahí, pues, que no sé, me gustan bastante. Y luego ya pasamos a los funcos, donde primero tenemos un Sanji cojo, sí. De todos los que hay, ¿vale? De todos los que hay, el cojo tenía que ser Sanji. El que ha salido mal, fabricado, ¿vale? Tenía que ser justo el puto Sanji. Pues nos montamos una paña ahí, para que no se caiga y dé un poco el pego. Es que justo un cojo y tiene que ser Sanji, que pelea con los pies. Vamos por aquí a Frankie, a Ace, Trafalgarlo, que este tomo, por cierto, está... O sea, este tomo, este Funko ya está fuera de venta, por lo menos de fabricación. Y luego Luffy y Zoro, vamos. Luego por aquí, suelo tener esta Sonic Jump puesta de pie, pues, para que se vea en los vídeos. Es la reimpresión del primer tomo, donde salió el primer capítulo de One Piece. Entre otros. Y luego tengo aquí las tres Weekly Sonnenjum. O sea, joder, cómo estoy con los nombres, compañero. Podéis ver que estoy un poco agilipollado en el tema de los nombres. Son las tres primeras One Piece Magazine. Ahora mismo creo que hay nueve a la venta, o diez, no estoy seguro, pero las tres primeras, pues, por el hype, me las compré. Dejando ya de lado esto, pegamos un salto hacia arriba y nos encontramos con otra de mis partes favoritas de la colección, donde tenemos este Luffy de Bandai, si no recuerdo mal. Ahí con el Gear Force, con su respectivo sombrero detrás. Un Shirohige bastante portentuoso, como podemos observar. Y esta nueva figura de Ace que me ha llegado también de los Figuart Zero de Bandai, con su respectivo sombrero también detrás. En su conjunto vemos que queda así. Por cierto, ya que estoy, aprovecho para mostraros a mi micrófono Jinbe, que, bueno, no lo utilizo para los vídeos, lo utilizo para los directos, que, por cierto, os recuerdo que ahora Nakamas probablemente esté en directo. Así que eso, ahora mismo lo estaré usando. Y aquí, pues bueno, mi ordenador, con ese fondo tan maravilloso, donde doy por culo a Foxy. Luego, uuuh, otra vez oscuro. Ahí. Luego nos encontraríamos otra vez con esta parte, que es la última que se ve de todo lo que os voy a mostrar hasta ahora en los vídeos, donde tenemos las siguientes figuras. Tenemos a God Usopp ahí disparando a muerte a más no poder. Un Sanji marca Van Presto también. Aquí todas las que os voy a mostrar en esta balda son Van Presto. Grandista estas dos, concretamente esta de Zoro, que está muy bien hecha también. Y luego esta de Nami, aquí quitando esto que ahora os lo enseño, aunque ya lo sabéis, que es de la marca Van Presto, de la sección Glitter Glamorous, o algo así raro, que es básicamente de las menos sexualizadas que había, porque no me gustan las figuras sexualizadas. Y después tenemos, pues bueno, la katanita del señor Trafalgarlo, con su respectivo sombrerito, aquí bien colocado, ¿vale? Esta no es afilada ni es de nada. Esta es de madera, ¿vale? Esta es de madera negra, full hack, y ahí como podéis ver. Y ahora entramos en la parte oculta de la habitación, la que no se suele ver normalmente en los vídeos, donde además de esto, voy a enseñaros otras cositas que me llegaron hace nada. Es más, en uno de los directos hice el unboxing de ellas, y son las tres katanas de Zoro. ¡Ah! Ha chocado Ha chocado la katana esta con esta Y me he metido un viaje que me ha vibrado todos los piños Chaval, que locura Estas tres katanuskas nakamas Podéis conseguirlas en espadas y más Una página que tendréis en la descripción Con el código quinto Tendréis un 5% de descuento Además de que para mi no son muy caras Sinceramente que queréis que os diga O sea, eso ya es verdad, no me parecen caras Además si se le puede aplicar un descuentillo Pues bueno, aquí las vemos Las tres katanas, un tamaño bastante bueno O sea, vemos que son realistas Ni grandes, ni cortas, ni nada por el estilo Así que si queréis tenéis esa opción Y también os recuerdo que en Global Freaks Donde podréis comprar por la mayoría de estas figuras También tenéis otro 5% de descuento Si ponéis también quinto Si ponéis el código quinto, simplemente quinto Podréis comprar figuras con un 5% de descuento también Y ahora nakamas, sigamos Con la parte oculta de la habitación Lo primero de todo la vitrina En la cual no estáis viendo el foco reflejado Pero me vale vergas La tengo dividida en diferentes secciones Arriba del todo las figuras que en su momento compré Y ahora como que me sobran un poco Luego tengo la de One Piece Luego la de Naruto Dragon Ball Y la balda del me vale vergas De que me apetecía comprar esa figura Y no sé dónde ponerla Así que vamos a ir una por una En esta balda de arriba Tenemos una mezcla de un poco de todo Bueno, en realidad todo es One Piece Pero no hay ningún sentido en por qué cada una de ellas La primera La de Ryu Chan Ryu Chuan Joder, que no sé mencionarla Sería un poco mi waifu de One Piece ¿Vale? Luego tenemos esta de Zoro Que es una pues un poco simple Un poco básica O sea que no es tan Tan molona como esta Por ejemplo Pero bueno, ahí la tenemos Luego un Brook por ahí Haciendo el Yohoho Este Jinbe Que por cierto está vivo Y es Mugiwara Os lo recuerdo, ¿Vale? Y ahí ha sido un poco hijo de puta Y he puesto a Rob Luchy Pues con Nico Robin Ahí de pequeña Todo perfecto Y muy bonito Y una Shonen Jump Después tenemos el piso de abajo Donde ya entramos en juego Con un poco de orden ¿Vale? O sea, no es como esta de arriba Aquí abajo todo es One Piece Pero vemos pues que tiene cierto simbolismo Con los tres hermanos También las tres son de Van Presto Por cierto Aquí un poco Momento nostálgico, ¿No? De Luffy entregando el sombrero a Sans Aquí vemos ya pues a Crocodile A Mihou con disfunción eréctil Luffy de Marineford Marco y Boa Hancock Después tendríamos abajo La de Naruto Con Naruto Precisamente Hay el modo Sen Haciendo un Jutsuto guapo Con Uchiha Sasuke Y con el Sharingan Y un Chidori bien Chidori Kurama Las respectivas bandanas De Naruto y Sasuke Los dos armas más clásicos Y otra vez Un poco la alineación Puede ser igual que los de arriba Con un Kakashi Que está en modo Niña del Exorcista ¿Vale? En plan tiene el cuerpo del revés Y después de esto Pasamos a la de abajo Que es pues un poco La más Seguramente La que la gente Un poquito más mayor Ya le está entrando Ahí la nostalgia Con un Son Goku Eso sí Con la marca de entrenamiento De Whis Es decir De Dragon Ball Super Gogeta Super Saiyajin Blue Un Vegeta Muy mal hostiado Que por cierto Esta me encanta Esta figura Me parece Que está al detalle Muy bien hecha Y después tendríamos Pues bueno Pues ahí a Goku Yendo a darse de hostia Junto a Golden Freezer Y esta figura Que la verdad es que es barata La encontré en Global Freaks Es baratita Y me parece Que está muy bien hecha La verdad Y luego ya pues El pendiente Potara El otro lo tiene Mi mejor amigo Y el bicho este De Dragon Ball Super De Viajar al Futuro Y esas cosas Y luego tenemos La balda de abajo Que es la balda Me vale vergas Que es básicamente Pues en la que Tengo un poco colección Un poco mix Aquí vemos a Levi De Ataque a los Titanes Mi personaje favorito Sin duda De esta serie Un pedazo de personaje Con una mala hostia Que flipas Su respectivo Funko Pop Con también cara De mala hostia Que flipas Una Death Note Junto a Ryu Que me parece un personaje Super completo Y que me encanta De la serie Y dos tomos Pues que simplemente Yami Sukihiro De Black Clover Me encanta Es el puto amo Y le comía todo Zimbrel Y entonces lo tengo ahí puesto Y All Might Pues un poco más de lo mismo Además de que La portada de ese tomo Es increíble Con lo que Aquí tendríamos Pues un poquito En conjunto Todas las bandas Si estoy sentado En el suelo Por eso no me puedo levantar más Y ahora me queda Por presentaros La última parte de todas Que bueno Ya estáis viendo Un poco lo que es Pero vamos a entrar En detalle A verlo perfectamente Yendo de abajo a arriba Pues bueno En mi cama Tengo este cojín Donde están todos los sueños De los Mugiwaras Y aquí tenemos Las recompensas Actualizadas hasta la fecha De todos los Mugiwaras De todos los Mugiwaras Si es un Mugiwara Os duela o no Nakamas ¿Vale? Seguimos Y bueno Aquí están todos Obviamente Por tema de espacio No se pueden mostrar Al 100% A las recompensas Pero bueno Y así subimos aquí arriba Tenemos este dibujo Que me hizo un Nakama Que la verdad es que Me encanta O sea Me parece increíble Y esto que es una dedicatoria Pues del señor Mr. Jagger Mi youtuber favorito De todos los tiempos El cual pues ahí se mantiene Y aquí si bajamos Tenemos una figura En cuarta marcha de Luffy Que creo que es La mejor figura que hay Para mi gusto De la cuarta marcha Donde vemos todo Al detalle O sea Las venas ahí Mostrándose Los rasgos de la piel Al detalle O sea Me parece una figura Increíble Pues que he decidido Ponerla junto a la Kumano Mi A la Gomu Gomu Y si bajamos un pisito Tenemos pues Un poco más de lo mismo Pero bueno El señor Torau Una figura que me compré Hace muchísimo De Van Presto Con la Ope Ope No Mi También ahí Y los pendientes Pues de trafalgarlo Pues porque lo veía Correcto Ponerlo ahí Entonces en conjunto Pues se vería un poquito Así Ah y ahí tenemos La pegatina De la película Strong World Pues que me parece Muy bonita también Y nada más Nakamas Todo esto que podéis ver aquí Es mi colección Poquito a poco Irán entrando más cosas Ya sabéis que me gusta Hacer un setup anual Uno al año Creo que ha llegado El buen momento Para haberlo hecho Porque había bastantes Cositas que mostrar Nuevas Espero traeros muchas más El año que viene Que todo siga ahí Para arriba Y poquito más Nakamas Muchísimas gracias Por ver este vídeo Os recuerdo Que estaré en directo ahora Tenéis en la descripción Acceso directo Pues al directo Precisamente Seguidme ahí Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis De aquí Nakamas Y bueno Si queréis al de Twitch Pues también Muchísimas gracias Por estar aquí un día más Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!